En este espacio, exploramos el camino de la salud natural y el bienestar integral. Descubre los secretos de la medicina herbolaria, los beneficios de la alimentación saludable y consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Conéctate con la naturaleza y vive en armonía. Prepárate para transformar tu salud de manera natural con nosotros. ¡Comenzamos! Margarita Naturalmente Oh, Dios son mi potente y moro Los que adentras en mi alma Ser Inmaculado y Santo 1107-1440 extensión 537 Para que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Recuerden que también lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en vivo ahí en Facebook, ahí en Ondas de Vida 1440. Ahí pueden darle like, compartir y también dejarnos su pregunta o su comentario. Tenemos un call center ochocientos ochocientos treinta y uno catorce veinticinco. Bienvenidos a la luz del naturismo y me gusta, me da mucho gusto compartir estos micrófonos con el orientador naturista Alfredo Rivera. Adelante, Alfredo. Hola, ¿qué tal Jorge? Gracias, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros amigos. La bienvenida al programa La Luz del Naturismo, por supuesto de la mano de Margarita Naturalmente. Y el día de hoy, amigos, amigas, vamos a tener un tema muy importante. Vamos a hablar de la hidroterapia de colon, si tú padeces de pólipos, si tú tienes estreñimiento, no evacuas correctamente, tienes gastritis, tienes colitis, cualquier padecimiento de este tema te va a interesar. Por favor, amigos y amigas, estén muy puntuales con papel y pluma para anotar. Recuerden que estamos a sus órdenes, cualquier duda, pregunta, ya escucharon las redes, ya escucharon las líneas telefónicas. Por lo pronto, yo nada más quiero recordarles que nos pueden ubicar también en el perfil de Facebook Margarita Naturalmente y, por supuesto, la página en Internet, donde ustedes pueden acudir cualquier tema, ahí lo tenemos en nuestro sitio web, margaritanaturalmente.com. Ahora sí, damos inicio a nuestro espacio y, por favor, pongan mucha atención. El día de hoy tengo una invitada muy especial, espero ya esté con nosotros y vamos a darle, por supuesto, la atención. Es para mí un placer poder presentar a Ana Rubí Ruiz Peña. Ella es terapeuta naturista y justamente maneja esta terapia que es de verdad sorprendente. Es una limpieza que inicia en el aparato digestivo mediante el colon, pero ¿quién mejor que nos pueda dar más información? Así que para mí es un placer tenerte, Ana Rubí, aquí en la línea. Muchísimas gracias, buenos días. Me presento, mi nombre es Ana Ruiz. Bienvenida. Buenos días. Me presento, mi nombre es Ana Ruiz. Soy la encargada de la hidroterapia de colon en la sucursal Lindavista. ¿Qué es la hidroterapia de colon? Es una limpieza intestinal a donde liberamos toxinas y limpiemos lo que es el intestino grueso. ¿Cuáles son sus beneficios? Ayuda para lo que es la litosis, cefaleas, insomnios, problemas de estreñimiento, pacientes que tenemos postrados en cama también, pacientes que no tenemos una buena alimentación. Por medio de la hidroterapia de colon vamos a liberar lo que son las toxinas del intestino y liberar toxinas del hígado y del riñón. Ana, permíteme un segundito, yo quiero preguntarte literal algunas cuestiones que tienen que ver con este procedimiento que tú nos estás platicando. Primero que nada, decirle al auditorio un poquito la descripción de esta terapia. Si me la puedes resumir en 30 segundos, te escucho. Sí, es un procedimiento donde acuden a una sucursal, se conecta por medio de una cánula, por medio del recto, y la cánula va conectada hacia una máquina. Va pasando 100% agüita y cuenta con lo que es un filtro. La máquina va conectada hacia el drenaje, que quiere decir que no va a haber olores, no nos vamos a ensuciar, porque es el miedo de muchos de los pacientes cuando acuden a la hidroterapia de colon. La hidroterapia de colon es la irrigación suave y segura de agua purificada a temperatura corporal y elimina residuos pegados en el intestino como materia fecal, vamos a llamarle fecalitos, y también restos de alimento y en ocasiones parásitos. Así que por favor, por favor, anoten. Es una limpieza de desintoxicación del tracto digestivo. Regreso contigo, Ana Rubí. ¿Qué beneficios podemos tener con esta terapia y quiénes podemos tomar esta terapia? Los beneficios de la hidroterapia de colon ayuda para lo que son dolores de cabeza, que le llamamos cefaleas, problemas de estreñimiento, personas que consumen demasiados fármacos, hacen una desintoxicación de fármacos, personas que no se desparasitan, también es muy bueno para la desparasitación, y liberamos toxinas por medio del hígado y del riñón durante la terapia. ¿Cuáles son los pacientes que no son candidatos para la hidroterapia de colon? Embarazadas, pacientes con problemas renales y pacientes que tengan cirugía menores de un año. Son pacientes que no son candidatos para hidroterapia de colon. Es contraindicaciones para personas que estén embarazadas, por supuesto mujeres, con situaciones de, con temas de insuficiencia renal, y vamos a seguir escuchando. Yo nada más quiero agregar que esta terapia nos ayuda a desinflamar, disminuye las flatulencias para quien sufra de tanto este padecimiento, mejora el movimiento intestinal, sobre todo cuando hay intestino perezoso, equilibra el apetito, porque muchas veces, amigos, amigas, cuando nosotros no evacuamos correctamente, saturamos el tracto digestivo, y desafortunadamente se va quedando el residuo de alimento, inclusive, como lo escuchamos, ya ha convertido en ese fecal, que no se expulsa, que no se elimina. Entonces, evidentemente, eso te va quitando el apetito. Desintoxica el organismo, que es muy importante que lo entendamos, porque es una terapia desintoxicante. Lo más importante, siempre ponerse en manos de especialistas, porque creo que aquí lo que tenemos que entender, que es una terapia muy particular, muy especial, imaginen, están entrando un litro, dos litros, mediante la cánula que nos menciona Rubí, mediante esta máquina de hidroterapia de colon, y va entrando suavemente esta agua a nuestros intestinos, y va generando esta eliminación paulatinamente. Entonces, es importante que lo entendamos. Mejora la calidad del sueño, ya lo escuchamos. También puede contribuir a cuidar el peso y el estado de ánimo, sobre todo el peso. Aquellas personas que no evacuan correctamente, no solamente no se nutren, sino también se intoxican, y van rezagando grasa, obviamente, en el tejido adiposo. Es una terapia que va a ayudar a aquellas personas que quieren bajar un poco de peso, claro, de la mano de una dieta, de un especialista en medicina alternativa, y un procedimiento con suplementación. Pero sí, claro, que van a tener ese beneficio. Fortalece la absorción de nutrientes. Magnífico, porque si nosotros eliminamos toxina, hacemos que nuestro tracto digestivo trabaje, y entonces, cuando llegan alimentos rápidamente, nuestro tracto digestivo empieza a jalar nutrientes, y a generar que tengamos, evidentemente, energía, nutrientes, las proteínas, las vitaminas, los minerales, y esto va a ayudar a que tengamos calidad de vida. Equilibra la microbiota intestinal, que normalmente es aquí, donde están las bacterias intestinales, buenas y malas, y que estas, al final del día, tienen que trabajar en conjunto. No podemos saturarnos de bacterias, estas nos ayudan a la destrucción de los alimentos, y, por supuesto, a la asimilación de nutrientes. Entonces, fortalece la microbiota intestinal, antes conocida como flora intestinal. Vamos a regresar con Rubí, esperamos ya tener un poquito más de comunicación. Rubí, Ana Rubí, por favor, dinos en dónde te encuentras, y qué horarios podemos atender esta consulta. Ok, nosotros nos ubicamos en la avenida Instituto Politécnico, número 1821, local A, está enfrente de Futurama. Se abre de lunes a domingo, estamos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y todo es con previa cita. Les puedo proporcionar también los teléfonos de la sucursal, es el 5538631012, o también tenemos, por vía WhatsApp, 5591306247. Tenemos un testimonial, y voy a darle pie, si me permites, Ana Rubí, a una persona que tomó una terapia de esta naturaleza, y que nos platique un poquito cómo se sintió, y que la gente escuche este testimonial. Vamos con él. Sí, soy Fernando Ángel Rodríguez D'Alpizar, vine aquí con una clínica de Margarita, una bella enfermera con mucha delicadeza, y me explicó todo con detalles, me hizo el lavado del intestino, muy ligeras molestias, y este, le explicó todo lo que iba a pasar, y sentir, y afortunadamente, todo dolor que le ve, por su calidad de humana, porque pues, tiene bonito lo que nos gusta, y, muy clara, muy específica en su tratamiento, y la verdad que me voy agradecido, y voy a decir lo que me indique ella, porque dice que, hay que seguir, hay que seguir, no hay que hacer las cosas a la mitad, y con mucho gusto, ya vengo más seguro, y más confiado, porque ya la conozco, y ya, no te lo digo, tampoco es, bueno, ya sé, mis tratamientos que me, que me sigue, y lo que me indique ella, con mucho gusto, porque ahorita me voy, después de la terapia, me, voy tranquilo, me siento bien, y, espero seguir bien, y, pues, vine aquí porque, creo en el naturismo, y, y, químicos, y todo eso, y, pues bueno, gracias a Dios, me tocó buena, buena persona, porque, antes de que, de ser enfermo y todo, una calidad muy bonita de persona, pues es, lo que puedo decir, y pues muchas gracias, a, a todos ustedes, que se dedican a la salud, porque, nos ayudan a estar con, los, maravilloso testimonio, de verdad, muchísimas gracias, al señor, y por supuesto, amigos, amigas, es una terapia, increíble, es importante, que la gente sepa, que se tiene que, llevar a cabo, mediante una valoración, es importante, que vaya a nuestro espacio, se haga, la valoración, y por supuesto, si es candidato o no, o candidata o no, a esta terapia, por eso invitamos, a que acudan, a la consulta, naturista integral, si, muchos beneficios, ya los mencioné, pero lo más importante, que si, está sufriendo de colitis, estreñimiento, diarrea, diverticulosis, parasitosis, cualquier situación, como colitis, gastritis, trastornos, que son, de alimenticios, cuando ya no tienes, esta ventaja, de alimentarte correctamente, no dudes, es una terapia increíble, si todavía tengo a Rubí, en la línea, Rubí, ya nada más me gustaría, que nos dieras, un último mensaje, para el auditorio, y que invites, a que acudan con ustedes, a tomar esta terapia, sí, claro, de hecho, quiero mencionar, que manejamos también paquetes, tenemos paquete de dos, y de tres terapias, cuando ustedes marquen, pidan informes, sobre los paquetes, aquí se les recomienda, también hay recomendaciones, es presentarse, hacia dos, y con dos horas, de anticipo absoluto, sin alimento, y llegar diez minutos, antes de su consulta, ¿En dónde te encuentras, con la terapia, y en qué horarios, podemos acudir? Nos encontramos, en Avenida Politécnico, en dieciocho veintiuno, local a, en frente, de Futurama, y estamos, de diez de la mañana, a seis de la tarde. Bueno, quiero agradecerle, a Ana Rubí Ruiz, especialista, o más bien, terapeuta, de esta, específicamente, terapia, que es, la hidroterapia de colon, Jorge, ¿Qué te parece? A ver si tenemos, dudas de nuestro auditorio, pero más que eso, también, recordarle a la gente, esos espacios, donde la gente, puede acudir, a tomar el servicio, y solamente, basta con que ustedes, decidan, atenderse la salud, todos la necesitamos, y creo que es, una excelente herramienta. Así es, efectivamente, recuerden que tenemos, nuestra multilínea, 5911, 07, 1440, con la extensión, 537, ahí pueden hacernos llegar, sus preguntas, y también, a través de nuestra transmisión, en vivo, en Facebook, ahí en, ondas de vida, 1440, si lo quieren hacer, durante el día, también, se pueden comunicar, al call center, 800, 800, 831, 1425, y bueno, tenemos varios lugares, donde ustedes pueden, ir a consulta, o ir a adquirir, esos productos, en Tlalpan, por ejemplo, en Calzada de Tlalpan, número 4912, esquina con la rosa, esto es en la colonia, La Joya, alcaldía de Tlalpan, en Roma Norte, Álvaro, Avenida Álvaro Obregón, número 213, local A, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, o en Miguel Ángel de Quevedo, Avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 350, Colonia Santa Catarina, Alcaldía de Coyoacán, y por aquí tenemos una pregunta, dice Graciela Soriano, ¿es molesta esta terapia, y con qué frecuencia se puede hacer? Pues bueno, no es que genere molestia, por supuesto que no, la verdad es que el especialista está preparada para colocar la cánula, para regular la máquina, y sobre todo para llevarte de la mano, no es invasiva, es una de las ventajas, y lo más importante, que vas a eliminar exceso de materia fecal, y sobre todo vas a ayudarle a que tu tracto intestinal genere un trabajo normal, porque es importante, y la otra parte, nada que ver con esos temas de me va a lastimar, no, por supuesto que no, y lo más importante también es que hay que complementar, hay que complementar esta terapia, es muy noble, por supuesto, pero sí, es importante llevar una dieta saludable, una dieta cargada en fibra, hay que consumir frutas, verduras, tomar agua, hacer ejercicio, la gente que no piense que las herramientas que les damos, ninguna es milagrosa, al contrario, todo lleva un proceso de desintoxicación, y es ahí donde me atrevo a recomendar muchísimo la linaza de Canadá, o la linaza canadiense, tenemos un producto de esta calidad, que hay que tomarla, medio vaso de agua, diluir dos cucharadas de este producto, linaza de Canadá, o linaza canadiense, y es maravillosa para seguir trabajando con la limpieza del tracto intestinal, amigos, amigas, si no entendemos que todo parte en el tracto digestivo, si no lo limpiamos, si no trabaja este de una manera natural, podemos tener terapias como esta, la hidroterapia de colon, que es maravillosa, de verdad, si tú ya sufres de estos padecimientos que mencioné, no dudes en acudir a hacer una cita, pero siempre de la mano de especialistas, puedes escuchar que están en muchos lugares, pero lo más importante entendamos que sí existen contraindicaciones y que claro, todo esto es en la valoración, Jorge. Muy bien, perfecto, pues así que ustedes pueden asistir también allá a Linda Vista donde precisamente se ubica Ana Rubí Ruiz y presta esta hidroterapia, verdad, de colon, y es en Avenida Instituto Politécnico Nacional mil ochocientos veintiuno, local A, en la colonia Linda Vista Alcaldía Gustavo Madero o puede asistir a la calle de Sagredo noventa y siete local dos colonia San José Insurgentes. Maravilloso, ya tenemos direcciones, escuchamos testimonio, logramos escuchar a la especialista, pero amigos, lo más y amigas, es importante, de verdad, que no dudemos en buscar una alimentación saludable, la recomendación siempre es buscar alternativas y no olviden que yo le recomiendo muchísimo que busquemos una alimentación donde nos permita tener justamente esa absorción de nutrientes y quiero recomendar un libro que de verdad se los voy a traer para que ustedes lo puedan ver, pero es Nutrición Vegetariana de Margarita Chávez y es un libro que lo van a encontrar en nuestras tiendas porque se los recomiendo porque ahí vamos a encontrar alternativas de alimentos inclusive vamos a entender por qué una alimentación vegetariana y no solo eso, vamos a encontrar recetas desde ensaladas, guisados, sopas, caldos y lo más importante aprender a guisar de una manera sana, saludable, vegetariana. Yo les he compartido de manera muy especial que un servidor Alfredo Rivera orientador naturista de más de 10 años de experiencia pero también más de 30 años en una alimentación vegetariana y por qué lo menciono y que va muy de la mano con la hidroterapia de colon porque teniendo un proceso intestinal sano no tienes sobrepeso no tienes obesidad estás con los nutrientes correctos porque los absorbes correctamente y una alimentación como esta que proponemos claro te propone sabemos que existe alimentación vegetariana por eso les recomiendo este libro porque van a existir opciones para todos ustedes simplemente para de repente dejar descansar al cuerpo de tantos alimentos tóxicos de tantos alimentos saturados ya he hablado mucho de la carne el pollo pescado embutidos lácteos comida chatarra dejemos un poco descansar a nuestro cuerpo para que nuestro tracto digestivo trabaje y entonces busquemos alternativas como esta este libro de nutrición vegetariana de Margarita Chávez Martínez nutrióloga de verdad búsquenlo es un excelente libro una excelente bibliografía pero lo más importante que vamos a ayudarle a sobre todo si eres mamá papá abuelita y quien lleve la alimentación en casa es una gran herramienta se los aseguro combinado con una una excelente nutrición que por supuesto la van a encontrar en esta bibliografía y no olviden que también mi experiencia me lleva a comentarles que cuando uno lleva una alimentación sana con buenos hábitos yo mencionaba tomar agua mencionaba quitarnos alimentos que sabemos que nos perjudican pues bueno vamos a tener una calidad en intestinos recuerden hay que hacer eliminación porque esa es la manera en la que nuestro cuerpo se limpia tenemos nosotros en nuestro organismo áreas de desecho y esta es una de las tantas es la vía rectal por ese fecal si esta está obstruida si tenemos estreñimiento no duden en buscar nuestra alternativa espero les haya gustado el tema vamos a seguir con otras entrevistas vamos a hablar más de la hidroterapia de colon la limpieza colónica con nuestros aparatos y con toda la tecnología que tenemos en nuestros espacios no olviden visitarnos en los diferentes lugares y sobre todo seguirnos en las redes sociales Margarita Naturalmente por supuesto en el sitio ahí van a encontrar la tienda en línea la suplementación que ustedes necesiten www.margaritanaturalmente.com ahí tienen toda la información Jorge pues yo estoy muy contento de poder participar contigo gracias a la estación a la gente que nos puso atención a Yacer en los controles que nos ayudó a estas transmisiones al testimonio todo de verdad gracias Yacer y sobre todo a la frecuencia de 1440 estoy muy contento y espero mañana a las 9.30 tenerlos aquí listos para otra nueva emisión mi nombre es Alfredo Rivera orientador naturista discípulo directo del maestro Shami Chan muchísimas gracias y los invitamos a seguir escuchando nuestra programación a través de ondas de vida 1440 de AM la estación del pueblo de Dios continuamos con nuestra jornada hora México gracias por acompañarnos en la luz del naturismo con Alfredo Rivera y Margarita Naturalmente aquí en ondas de vida 1440 AM esperamos que hayas disfrutado de este viaje hacia un estilo de vida más saludable y natural recuerda que tu bienestar está en tus manos y que con pequeños cambios puedes hacer una gran diferencia no te pierdas nuestro próximo programa donde seguiremos compartiendo más consejos y secretos de la medicina natural hasta la próxima cuídate mucho y vive naturalmente